Con campanitas navideñas y con un puro sabor a cundia, gocemos estas navidades. La navidad es tiempo para despertar sonrisas a nuestros seres queridos, con bonitos obsequios inspirados en la época. Y si usted aún no sabe qué regalar en esta fecha, Doña Carolina le tiene la solución. En su puesto, ubicado cerca del Mercado San Miguelito, tiene gran variedad de arreglos florales como... Ahorita le tenemos arreglitos de Pascua, si la gente no quiere llevar de Pascua porque su tradición o su religión no lo permite, tenemos arreglos de girasoles, de rosas, tenemos de magnolias. Este sí le cuesta 15 dólares, lleva lo que es el detalle, estos llevan los colores tradicionales, que es el oro, el rojo y ya le va con el muñequito de nieve. También le ofrece arreglos frutales para que pueda adornar la mesa del comedor, hermosos y grandes girasoles. Y si quiere sorprender a su ser querido adornándole la casa, puede optar por las guirnaldas de dos metros de largo. Le viene costando el costo máximo de la guirnaldas que nosotros le hacemos es en 22 dólares. Y de ahí va variando, según el material que la gente quiere que le ponga. Porque no a todos los clientes les gusta que vayan así, sino que a veces ellos las quieren personalizar con detalles diferentes. ¿Ustedes la pueden personalizar? Nosotros se la personalizamos. Si tiene algún familiar amante de los nacimientos, puede obsequiarle estas ovejitas hechas con tusa, o venados de todos los tamaños. Muchas son las personas que se acercan a comprar adornos, dejándose conquistar por la variedad que doña Carolina le ofrece. Si usted tiene algún familiar en el exterior, puede enviarle una tarjeta con bonitos mensajes. En esta fecha, usted puede agradar a su ser querido con este bonito arreglo, o bien decorar su casa con estos adornos. En el barrio San Miguelito, en San Salvador, José Méndez. Código 21.